¡Muy buenas noches tengan todos! Mi nombre es Draco Laura Bienvenidos a una nueva visión de Conoce la Estrella Donde solo reportamos y informamos Sobre la glamurosa vida de las estrellas Así es, les saluda también Alistar Wanderer Y en el día de hoy Tenemos dos invitados especiales Si, el programa de hoy es especial Pues tendremos a las dos finalistas Del concurso de talento ¡Nuestra muñeca latina! Y no se vayan En un momento regresamos ¡Nos vamos a comerciales! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Cuentos y Luguetes de Adri Te invito a que te suscribas a este canal Ya que aquí encontrarás muchos videos variados Como Ever After High, Monster High, My Little Pony, Chucky, Party, Ladybug y muchos más Es muy fácil suscribirse Solo pincha el botoncito rojo que hay acá abajo Y así nunca estarás aburrido Hay nuevos videos todos los días Bueno, pues ya de regreso Vamos a darle la bienvenida A los concursantes Y la primera invitada de la noche Es Piper Indorgo Y esta chica Con solo 17 años de edad Ha logrado abrirse camino En el mundo de la belleza y el maquillaje Entre los premios que ha alcanzado Se encuentran Mejor Maquillaje de Monstruos 2016 Y quien viste mejor a la mona en el 2015 Y más recientemente Y más recientemente fue la ganadora en el concurso de talento En el desafío de Mejor Cantante Monstruosa Y al final de esta emisión Vamos a poder disfrutar de su maravillosa voz Y seguimos con la segunda invitada de la noche ¡Holy O'Holy O'Holy O'Holy! Por tener el pelo más largo del mundo Incluso superando a su madre por 2 centímetros A propósito Hablando de tu madre Tenemos una sorpresa para ti ¡Veamos! ¡Hola hijita! ¡Cuánto me alegra ver todo lo que has logrado! Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti, mi niña Y aunque no te tenemos aquí en casa con nosotros Estamos muy felices de que hayas logrado tus sueños ¡Te amamos siempre, corazoncito! ¡Qué sentimental! Pero aquí no acaba todo Ya que producción ha contactado a Holly Nada más y nada menos que a tu mejor amiga ¡Veamos! ¡Hola amiga! Qué bueno saber que has llegado hasta la final del concurso de talento Disculpa que no esté allá contigo apoyándote Pero es que tenga una filmación en mente Pero... ¡Shh! Me he dado una escapadita para Acapulco ¡Ay! Ahora se van a enterar ¡Uy! ¡Bueno besitos! ¡Chao! ¡Qué plásticas! Tenían que ser monstruos Bueno Y para continuar esta noche Démosle la bienvenida a Mérida En la sección de Preguntas Picantes ¡Gracias Alisa! Muy buenas noches a todos En esta sección las invitadas deberán responder Un grupo de preguntas picantes Que han enviado a nuestros seguidores Empecemos contigo, ByteBuy ¿Cuál ha sido el momento más gracioso de tu piel? ¡Ajá! Recuerdo la primera vez que maquillé a Justin Bieber Mientras le arreglaba el pelo Él se quedó dormido Y adivinen qué ¡Ja! Le puse un cigarro en la boca Y me hizo una selfie con él Ah, seguro es mentira Esa misma noche subí la foto a Instagram Y en una hora obtuvo más de 3 millones de vistas Producción ya tiene la foto Bueno, ahora voy contigo, Jalos ¿Qué es lo que más amas de ti? Bueno, aparte de mis bellos ojos, mi linda sonrisa, mi perfilada nariz Y mi suculento cuerpo Mmm, déjame pensar ¡Ah! Mi pelo Me encanta mi pelo Uy, qué presumida Bye, Primo ¿Cuál es tu comida favorita? Bueno, me encanta la pasta de gusanos El jugo de ciruelas podridas Pero definitivamente me quedo con el pastel de mocos con chispas de cucarachas Con dos huevos crudos Una pizca de salsa de ratón machacado Y dos gusanos extras Sí, ese es mi plato favorito ¡Qué asco! Polly, ¿cuál ha sido tu mejor cita? Mi mejor cita fue cuando tenía 16 años Recuerdo que Simón, de Soy Luna, me invitó a un café en Buenos Aires Esa noche nos divertimos muchísimo Terminamos en la playa mirando las olas del mar y contando las estrellas Uy, no te creo Simón no es de Buenos Aires, es de México Viperín, ¿cuál es el mayor sueño de tu vida? Bueno, me gustaría conocer a Daring Charming Uy, es que es tan apuesto Oye, ese es el novio de mi amiga Apple ¿Y qué? Escuché que el otro día estaba borracho en un bar con dos muñecas Monster High Mmm, te odio Polly, ¿cuál sería tu trabajo soñado? Bueno, aparte de ser actriz y cantante Me hubiera gustado mucho aprender a cazar cosas extrañas como monstruos Los odio son tan... ¿Lindas? ¿Detestables? ¿Inteligentes? ¿Feas? ¿Amorosas? ¿Insignificantes? ¿Románticas? ¿Envidiosas? ¿Cools? ¡Ya basta! No te soporto más, ni a ti ni a tus amiguitas Mira a quién habla Bola de pelos ¿Alguna vez te han dicho que eres una muñeca de muy baja calidad? Seguro eres una copia ¿Ya terminaste? Deberías intentar comer un poco de maquillaje Para verte más linda por dentro Y a propósito, esas gafas no te quedan Disculpa, pero tengo mejores cosas con las que perder el tiempo Sí, como por ejemplo comer gusanos y mosquitos Ahora entiendo por qué usas tanto maquillaje Ay, ¿por qué no te vas a la esquina a ver si está lloviendo? ¿Eh? No te soporto Bueno, amables televidentes Hasta aquí la sección de Preguntas Picantes Y como pueden ver, ha terminado bastante picante Pero ahora vamos a disfrutar de la última canción del álbum de Piperine ¡Vamos allá! Yo soy Lindis Bueno amiguitos, esto es todo por hoy Espero les haya gustado el video Si fue así, ya saben, denle dedito arriba Y si aún no lo has hecho, les recuerdo que puedes suscribirte al canal Así no te pierdas ninguno de los videos Hay nuevos videos todos los días Antes de irme, quiero mandarle un gran beso A Isabel Ochoa Otro para Vanessa Y a Jairo Villarreal le mando muchas felicitaciones Porque hoy lunes es un cumpleaños Así que, felicidades Espero que pases un lindo día Bye, bye Nos vemos mañana en el próximo video